Otro orden, Senado de la República aprueba el Código Penal. Recuerden que esta ley, este código, mejor dicho, tiene prácticamente 20 años de allí para acá y de aquí para allá en el Congreso Nacional, o sea, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara del Senado. Y ahora, en segunda lectura, ya ese proyecto lo aprobó el Senado de la República y ahora lo va a enviar a la Cámara de Diputados para que ellos conozcan la pieza. Ustedes saben que el tema principal que dio una especie de espaldarazo a ese código fue la parte de las causales, que al final parece que no se aprobó. Lo que los Pro Vida y los Pro Iglesia querían, por ejemplo, los Pro Iglesia querían que no se aprobara y los Pro Vida querían que se aprobara. Bueno, parece que eso no se aprobó o se estableció una especie de crear una ley para esa parte. Pero hasta ahora, lo que se ve que en el nuevo código se aprobó sin las causales. Ahora va a la Cámara de Diputados. Yo creo que ahí es posible que vuelva a dormir el sueño eterno. Creo yo que sí. De los senadores que estuvieron presentes en la votación de ayer, habían 29, de los 29, 24 votaron a favor de la promulgación por parte del Senado de la República de esa pieza, de ese código. Como les dije ahorita, eso ahora pasa a la Cámara de Diputados para que ellos aprueben o recomienden modificaciones. Yo entiendo que es posible que ahí se estanque de nuevo. Creo yo. Porque es que hay temas que se dejaron en el aire. Hay cosas que en realidad se hicieron como parches, ¿verdad? Como se acostumbra en este país. Ponerle un parche a una cosa, déjame hacerlo así para ver si mañana lo cambio, o qué sé yo, esa es la idea, esa es la práctica, mejor dicho, de esos congresistas muchas veces de empezar a promulgar leyes, o mejor dicho, a conocer leyes, porque quien promulga las leyes es el presidente de la República. Pues, entonces, se quedan en ese análisis eterno. Pues no se ponen de acuerdo. Cuando las leyes van a favor de la ciudadanía, ellos no se ponen de acuerdo. Ahora, si es para aprobar un préstamo, ahí sí. Si es para aprobar un préstamo, ahí sí. Ahí sí son ellos rápidos. Préstamo. Pero para cuando hay que elaborar leyes que beneficien a la nación, ahí no se ponen de acuerdo, porque es que no hay, ahí no hay ventaja, ni hay comisiones, ni hay amarres. En los préstamos. ¿Ustedes recuerdan que hablaban del, creo que ya eso no se da, pero antes hablaban del hombre del maletín? ¿Todos recordamos cuando se hablaba de un supuesto hombre del maletín? ¿Distribuyendo dinero? Creo que ya eso no se da, pero eso se daba. Eso se daba. Gracias. Gracias.